Melvin Rivera Mi manera de pensar me hizo daño No me importaba a nadie, cometí un error No princesa, no soy el mismo, dame una oportunidad Llena de fuego, no va a ser fácil ganarte de vuelta Y si eso nunca pasa, sentémonos una vez más Abremos toda la noche Quiero mirar tus ojos, sentir tu sonrisa Y escuchar tu historia otra vez Las tormentas no me detienen Y vuelvo a alcanzarte Quiero estar en tus brazos, cobrirme tu aroma Y escuchar tu historia otra vez Y escuchar tu historia otra vez Otra vez Everyone's been looking for you, dime si estás bien I'm a stop, I'm a stop, please don't let this be the end Yo sé que te duele escuchar esto, mi amor Tu alma es más burra que cualquier otra Pues con, come on baby, ya paramos Esto ya no es horrible, está bien o menos Y con esto necesitas tu tiempo Es ahora emociones, eso es lo que dijimos Vamos a resolverlo, ven, setate conmigo Sentémonos una vez más Abremos toda la noche Quiero mirar tus ojos, sentir tu sonrisa Y escuchar tu historia otra vez Y escuchar tu historia otra vez Las tormentas no me detienen Y vuelvo a alcanzarte Quiero estar en tus brazos, cobrirme tu aroma Y escuchar tu historia otra vez Y escuchar tu historia otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pensar tu historia otra vez Sorreciar tu historia otra vez